La semana pasada había 13 tipos de cambio distintos, pero durante la negociación con el Fondo Monetario, el ministro Sergio Massa ofreció subir el precio de los dólares que se destinan a algunas importaciones en particular y a los bienes suntuarios, los artículos de lujo en general. También se acordó un precio especial para algunas exportaciones del sector agro y para los ahorristas que pueden comprar la moneda oficialmente. Para llegar al acuerdo con el Fondo, la Argentina ya tiene 17 tipos de cambio. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Tras las medidas del gobierno, el dólar blue alcanza un nuevo récord histórico. La divisa paralela llegó a 552 pesos luego de subir 24 pesos en el día. Sin embargo, los bonos y los mercados respondieron bien a las medidas del ministro de Economía. Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento. De esta manera, el ministro de Economía, Sergio Massa, justificó el paquete de medidas que aumentarán el valor del dólar ahorro y subirán el valor de las importaciones. Desde la oposición, criticaron esta decisión. Para Horacio Rodríguez Larreta, el anuncio es otro parche. Las últimas medidas que se están insinuando, porque no hay definiciones concretas, son un parche más. Es parche tras parche tras parche que no soluciona el problema. Luego del triunfo del peronismo, las elecciones municipales de Córdoba, el gobernador electo, Martín Chargiora, aseguró que en la provincia no necesitan que los pituquitos de Recoleta les vengan a decir cómo gobernar. En una clara crítica, Burrich y Larreta, que acompañaron al candidato opositor. En tanto, el actual gobernador, Juan Schiaretti, se volvió a referir a una posible alianza con Juntos por el Cambio y aseguró que podría darse, pero después de la primera vuelta. Y al menos 90 bomberos combaten los incendios en Cerro Litorco, cerca de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. El fuego se inició ayer y había sido controlado, pero el viento intenso provocó que esta mañana este se reactive con fuerza por la peligrosidad de las llamas. No se puede trabajar con aviones ni helicópteros. Lionel Messi será titular y capitán en el próximo partido del Inter de Miami, justamente ante Atlanta United por la Leagues Cup. El próximo encuentro será mañana mismo a las 20.30. Según confirmó el Tata Martino, será la segunda presentación de la pulga con la camiseta del equipo de Miami y tendrá la titularidad el español Sergio Busquets. Durante el fin de semana se conocieron medidas económicas para reforzar las reservas que implican un dólar ahorro más caro, un nuevo dólar agro, pero también las subas en las importaciones. Es en este contexto que el ministro de Economía, Sergio Massa, habló frente a los productores del campo en la exposición rural y reconoció que algunas medidas pueden ser cuestionables, pero que son necesarias en este contexto. Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que de alguna manera exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tenga que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica argentina y cuidar al sector productivo, un sector productivo tan importante. Las medidas implicaron seguramente muchos movimientos en el mercado. Son medidas que anunció el gobierno y que tuvieron un fuerte impacto hoy a nivel macroeconómico. Vamos a ver cuáles son estas medidas que anunciaron. Suben los impuestos para importaciones de algunos servicios y suben los impuestos también para las importaciones de algunos bienes. Quedan afuera aquellos bienes, insumos que son parte de la cadena agroalimentaria y importaciones de energía. Aumenta el dólar agro para fortalecer las reservas y para fomentar la liquidación del campo. Y el dólar ahorro, se termina la etapa de dólar ahorro subsidiado, pasa a valer lo mismo que el dólar tarjeta, 495 pesos de ahora en más el dólar ahorro y va a ir siguiendo el ritmo de otros tipos de cambio. Estas medidas que te contaba tienen impacto seguramente. El hecho de poner impuesto país, algunas importaciones de bienes y algunas importaciones de servicios, busca fortalecer el frente fiscal, fortalecer justamente la recaudación del gobierno en un contexto de enfriamiento de la economía y de menor recaudación vía retenciones por la sequía. Este es uno de los objetivos que se discutieron con el Fondo Monetario Internacional. Pero también tiene un efecto nocivo el dólar agro. Esto de darle un tipo de cambio de 340 pesos a los productores de las economías regionales y de maíz para que liquiden más, tiene un efecto nocivo porque le agrega más presión a la inflación, a la suba de precios. El Banco Central va a tener que emitir pesos para financiar ese dólar agro de 340 pesos y eso seguramente va a generar más tensión en la inflación que está en un piso de 6% en junio y en julio probablemente sea un poquito más alta. Estas son las primeras repercusiones que están trayendo unas medidas que el gobierno anunció y que fueron recibidas de forma mixta y dispar por el mercado. Y esta mañana la Sociedad Rural Argentina fue una caja de resonancia desde lo político pero desde lo específico en el sector. Nicolás Pino es el presidente de la Sociedad Rural Argentina y él dejó entrever que no hay mucha alegría a partir de los anuncios que se hicieron desde Economía. Esto dijo. Necesitamos una Argentina que sea mucho más fácil de vivir y en esa facilidad una Argentina más previsible para nuestras actividades. Y esa previsibilidad tiene que salir de la política y se genera ¿cómo? Con confianza. Por ejemplo, si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche porque se toman medidas para cierto sector que va en detrimento de otros sectores y eso justamente no es lo que genera. Claridad y previsibilidad que necesita el sector agropecuario se genera en confianza y tomando medidas acordes a las necesidades esas. La realidad es que hoy fue un día bastante caótico a nivel del mercado cambiario. No se podían comprar dólar ahorro, no se podían obtener dólares justamente para importar bienes y servicios y por eso el Banco Central culminó la rueda con una racha positiva, es decir, compró dólares para las reservas. El dólar blue se disparó hoy, fue etapa de todos los portales de noticias. O sea, 552 pesos llegó a tocar, esto es un nuevo récord nominal, 552 pesos pegó un salto bastante alto, alrededor de 24 pesos subió desde el viernes a hoy. Esto es casi un 5% de suba en un solo día, es muchísimo. El economista Miguel Kiegel definió la suba del dólar blue como la suba del dólar de la gente que se pone nerviosa, de la gente que ante volatilidad e incertidumbre va a comprar dólar blue y es capaz de pagar el precio que le pida la Cueva de la City porque tiene mucha incertidumbre y mucho nerviosismo sobre lo que puede llegar a pasar. También sube el dólar blue, es previsible porque el dólar ahorro ya tiene un cepo encima, es decir, vale igual que el dólar tarjeta y mucha gente no va a poder acceder a ese dólar ahorro que antes era subsidiado y ya no lo es más, por eso mismo sube el blue. Fue una jornada bastante mixta en los mercados porque el dólar blue se disparó un montón generando incertidumbre tras las medidas del gobierno, pero por otro lado los bonos también subieron, los bonos argentinos en dólares subieron hasta un 2%, bajó el riesgo país por debajo de los 2.000 puntos, cerró 1.960 puntos básicos, eso es una buena noticia. Y por el lado de las acciones, las acciones habrían iniciado la jornada también subiendo, luego a última hora de la tarde revirtieron las ganancias y terminaron cayendo, con lo cual el mercado reacciona de forma dispara a las medidas del gobierno, es probable que en los próximos días el mercado esté esperando para conocer cuál es la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener una reacción definitiva tras estas nuevas medidas anunciadas este fin de semana. Los nuevos impuestos anunciados por el Ministro de Economía Sergio Massa, pero también el alza del dólar blue, impactan de lleno en la venta de artículos tecnológicos. Entre los comerciantes admiten que no tienen precios de referencia y también adelantan que el valor de los productos puede volver a subir. Los locales de electrónica, siempre con precios volátiles atados al dólar, empezaron su semana remarcando otra vez a tono con la agitada cotización ilegal. ¿Cambias los precios cada cuánto? A medida que se mueve el dólar blue. ¿Todos los días? Sí, todos los días, sí. A veces se mantiene en la meseta, pero bueno, está cambiando mucho. La semana pasada hoy ya subió mucho y así que estamos en esa, en el constante cambio de precios. Todos los días hay un precio nuevo de cada cosa distinta. El tema de los clientes es que, bueno, vienen un día, buscan un presupuesto, ya se van con algo en mente y después vuelven y lamentablemente no se puede mantener ese mismo precio. En este contexto, los comerciantes también deben lidiar con la especulación de sus proveedores. A veces te pagan precios desorbitados y a veces sí te frena la mercadería. El que paga las consecuencias acá es el público. Yo la mercadería la sigo manteniendo, el tema es que no la podés vender. O la vendés ahora y después cuando la vas a reponer dentro de 15 días no sabés si la vendiste más cara o más barata. Hay veces que los precios los pasan al día siguiente, importadores que no quieren vender incluso. Los importadores les cuesta mucho el acceso, hay un tema burocrático y de trabas. Entonces, a la hora de fijar precios, tienen que ver a qué precio van a vender, porque si después cuando tienen que volver a comprar el stock, les cambian el precio a ellos, se descapitalizan. Entonces, eso es lo que hace tan difícil el comercio día a día. Y a todo esto, ahora deben sumarle el nuevo impuesto país para la importación de bienes. El tema de las importaciones y demás, impuestos, aparte, nos parten al medio, sinceramente. Para postergar una devaluación, el gobierno está implementando esto de crear nuevos impuestos o subirles para ciertas categorías. Cuando vos le pones un impuesto para artificialmente inflar el precio, por supuesto que va a haber un pasaje de precios a listas. Esto es inflacionario, va a generar un impacto. El gobierno ha tomado todas estas medidas, Leandro, pero queremos saber qué repercusión ha generado en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional sorprendió ayer al mediodía, al lanzar en su cuenta de Twitter, el anuncio de que había un principio de acuerdo, que si bien todavía no era un acuerdo con el staff, un acuerdo formal, si las partes medulares de ese compromiso se habían alcanzado con el gobierno argentino. Y la mirada del Fondo Monetario Internacional es que las medidas son positivas, que las medidas van a fortalecer las reservas del Banco Central y van a dar un camino de sustentabilidad fiscal. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que le pedía al gobierno era justamente que el frente fiscal se mejorara. El déficit fiscal para este año, la meta que tenía Argentina era de 1,9%. En lo que va del primer semestre, el déficit era 1,1%, es decir, era muy difícil que se cumpliera. Y con este nuevo impuesto país sobre importación de bienes y de algunos servicios, bueno, el frente fiscal se fortalece. Por otro lado, también se fortalecen las reservas y el Fondo Monetario Internacional le había pedido a Argentina una devaluación. Bueno, ¿cuál parece ser la solución salomónica? Una devaluación sin devaluar. ¿Qué es eso? Justamente el impuesto país, es decir, encarecer las importaciones sin devaluar, poner un impuesto que frene la salida de dólares baratos para las importaciones. En cierto modo, el Fondo Monetario Internacional logró lo que quería, que era que el acuerdo no se caiga y que lleguen las elecciones y el próximo gobierno con este acuerdo todavía vigente para luego, sí, cuando asume un nuevo gobierno con más capital político, poder discutir un nuevo acuerdo formalmente en diciembre con el nuevo presidente. Bueno, Leandro, vamos a esperar hasta el próximo jueves, cuando probablemente ya haya una letra mucho más definida, la exposición del Fondo Monetario, pero me parece que lo que no vamos a tener es foto de Sergio Massa con Cristalina Georgieva en los Estados Unidos. Y todavía no está pautada una visita de Massa a los Estados Unidos. Cuando viaje sería la firma, pero todavía no está en agenda. En este tiempo político. Bueno, Leandro, muchas gracias. Por su parte, los principales referentes políticos de la oposición también se refirieron a las medidas anunciadas por Massa. La RETA las catalogó como un parche. Y Bullrich aseguró que con el CEPO lo único que se logra es hacer bajar aún más el nivel de reservas. Las últimas medidas que se están insinuando, porque no hay definiciones concretas, son un parche más. Es parche tras parche tras parche que no soluciona el problema. O sea, proponemos un dólar que, como el primer dólar soja, duró 25 días. La Argentina necesita un plan de 25 años, que las medidas se sostengan en el tiempo, que el campo pueda prever, que esas maravillosas maquinarias agrícolas que vemos acá fuera en la rural las puedan comprar, porque los productores saben que van a tener un horizonte previsible. Eso es lo que necesitamos. Nosotros tenemos la decisión de salir lo antes posible del CEPO. Creemos que el CEPO es un Pac-Man que se come todas las reservas, todos los dólares. Queremos salir de los parches que ha generado este gobierno. Vamos a trabajar para sacar lo antes posible las retenciones y trabajar con todas las nuevas tecnologías que puedan llegar a todos los productores. El actual intendente de la Ciudad de Córdoba y gobernador electo de la provincia, Martín Charllora, celebró la victoria del peronismo en las elecciones de ayer, pero en su discurso criticó con dureza a los líderes de Juntos por el Cambio que acompañaron a De Loredo, al señalar que a los cordobeses los pituguitos de Recoleta no les tienen que enseñar cómo gobernar. ¡Hoy somos más cordobeses que nunca! ¡Hoy es Córdoba la que se puso de pie! ¡Basta! ¡Basta! ¡De que nos maltraten de afuera! ¡Basta! ¡De que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituguitos de Recoleta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tomen! ¡Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria! ¡Basta! ¡Este es el grito de Córdoba! Más de 600.000 personas votaron este domingo para elegir nuevo intendente en la ciudad de Córdoba. Daniel Passerini de Hacemos Unidos por Córdoba obtuvo la victoria al lograr 47.71% de los votos y dejando en segundo lugar al candidato que contaba con el apoyo de Larreta y Bullrich. Hablamos de Rodrigo de Loredo que se quedó con el 40% de los sufragios. La izquierda se ubicó en el tercer lugar al obtener algo menos del 3% de los votos. La victoria del frente de Schiaretti robusteció al precandidato a presidente que volvió a hablar de una posible alianza conjunto por el cambio. Después del 22 de octubre, después de la primera vuelta nosotros estamos dispuestos a hablar con quien esté de acuerdo en hacer un programa común para que Argentina deje atrás largos años de decadencia y entre por la senda del progreso después del 22 de octubre. Eso es lo que nosotros... No descarto con nadie que esté de acuerdo en acabar con la grieta, en poner en marcha un país productivo y de trabajo, en poner en marcha un país federal en serio y un país que termine con la grieta. Inter Miami tendrá un capitán de 10, como corresponde, como tiene que ser, que acaba de llegar de París y además de todo es hecho en Argentina. Bueno, así lo confirmó el propio Gerardo Martino, entrenador del conjunto de las Garzas, porque Lionel Andrés Messi será quien porte el brazalete de capitán el próximo partido, perteneciente a la Leeds Cup, misma competencia por la cual el conjunto viene de ganarle 2 a 1 al Cruz Azul, lo que significó quedar punteros del Grupo J. El encuentro en cuestión será mañana ante la 30 United a las 20.30 y puede significar la revancha como entrenador del propio Tata Martino, quien dirigió a la 30 United. En principio le fue bien, pero las cosas no terminaron de la mejor manera para el técnico Rosarino. Además, Gerardo Martino se refirió a la lejana posibilidad de fichar al uruguayo Luis Suárez en este mismo mercado de pases, a la titularidad de Messi y también al estado en el cual se encuentra Sergio Busquets, quien también integraría el once inicial del partido. Es muy probable que tanto Leo como Busi jueguen más tiempo, inclusive pensar que si juegan más tiempo cambiemos la dinámica y lo hagan a lo mejor desde el principio. Igualmente todos sabemos que cuando Leo inicia esa cantidad de tiempo después prácticamente hablamos de 90 minutos. Pero todo va a depender de cómo ellos se sientan. Algunos de los nombres ustedes los conocen, el tema de Luis también lo conocen. Después, en definitiva, hay algunas trabas que tienen que ver con su situación, por ejemplo, en Gremio y estas cuestiones que por ahí escapan a las decisiones de Inter de Miami. Y bueno, en definitiva ir cerrando cosas que están por caer, como lo de Jordi Alba, o como la habilitación también de Diego Gómez. Y después terminar con lo que se está de alguna manera negociando. El viernes no tuvimos encuentro de fútbol argentino, pero imagino que todos y cada uno de los futboleros también, como tiene que ser, nos encargamos de brindarle apoyo al número 10, a Lionel Messi y observar este mismo partido. Lionel la acomodó cuando la cosa estaba complicada para el Inter Miami y clavó este tremendo zurdazo al ángulo para festejo y celebración. No solo de sus compañeros dentro del campo, sino también de todos y cada uno de los hinchas que algunos entendían de qué iba la cuestión, otros mientras tanto, como este, por ejemplo, saltaban. No sabían bien qué gritar, qué festejar, pero la celebración se hizo, se estiró en el campo de juego y también ahí mismo donde tenía que ser, en las gradas, con cada uno de los hinchas. ¡Suscríbete al canal! Esta semana habrá un nuevo paro total de subtes y premetro. La medida va a durar tres horas y será este miércoles. Atención porque desde la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde el servicio va a estar interrumpido. Pero antes habrá apertura de molinetes en varias de las estaciones que seguramente son las más importantes. Este paro de actividades está formando parte de una serie de medidas de fuerza contra el asbesto que según los metodelegados está presente en la red de subtes. Pero además el reclamo es para que la jornada de trabajo de los conductores sea de cinco días a la semana y no de los seis actuales. Se estaría definiendo la prisión domiciliaria para Elegante en los próximos días nada más. Y él está a la espera de esto por supuesto porque ya lleva 50 días en la DDI de Quilmes detenido, acusado de privación ilegítima de la libertad y también portación ilegítima de armas. Pero lo que parecían ser unos días ahí en la DDI de Quilmes se transformaron en más de un mes en el que él se las ingenia para comunicarse con el mundo exterior. Siempre que puede manda un mensaje a su familia o manda un mensaje a todos sus seguidores y a sus fans. Y este fue el caso de este último mensaje que dio a conocer en las últimas horas que lo posteó alguien por fuera, ¿no? Porque él obviamente no tiene permitido tener el celular dentro de donde está detenido. Y la foto es vieja pero dice C420, cumbia 420. Y el mensaje dice, los veo en breve y con mucha música. Los quiero. Obviamente le está hablando a sus fans. El mensaje de Elian. Encuentra formas distintas de comunicarse con su gente. Elian desde la cárcel, desde la prisión. Y está a la espera de la domiciliaria que sigue con las mismas condiciones. Con una tovillera eléctrica o electrónica para hacer su seguimiento. Y también sería en la casa de Seiza, de su manager, donde podría tener otro tipo de comodidades. Atención con este video. Este es el momento exacto en el que la esposa de un diplomático agredió brutalmente a la encargada del edificio donde vive porque había retado a su hija por dejar la puerta abierta del ascensor. La mujer agarró de los pelos a la encargada y la tiró contra el piso mientras la seguía insultando. Hasta que finalmente el hombre que trabajaba como diplomático en Panamá tuvo que intervenir y separar a las mujeres para que el conflicto no pase a mayores. Y lo que vemos ahora ocurrió en la puerta del boliche Tom Jones, en Necochea. Un hombre fue agredido brutalmente junto a su hijo por patovicas. Los videos que se viralizaron muestran como los tres patovicas atacan a trompadas y patadas al joven que quería ingresar a ese boliche pese a que la capacidad estaba llena y a que su padre salió, además, para tratar de contener la situación y generar algún tipo de defensa. El local bailable fue clausurado y los atacantes fueron separados de sus tareas y detenidos por la policía. Los acusan por lesiones, lesiones leves, en el marco de la causa que se inició luego de los incidentes. Lamentablemente la provincia de Córdoba vuelve a hacer noticia por los focos de incendio que se salieron de control. Desde el sábado de la mañana se registra en el Cerro Uritorco un foco de incendio que ya quemó más de 2.000 hectáreas. Lamentablemente hasta esta tarde no se había podido sofocar. Había más de 90 bomberos de La Falda, Capilla del Monte y ciudades aledañas tratando de combatirlo. Claro, primero el viento del sector norte durante el sábado y el domingo que sopló cálido con temperaturas de hasta 32 grados. Y a partir de la mañana de hoy el viento rotó al sector sur, bajó la temperatura, pero el pasaje de ese frente vino acompañado de condiciones secas, sin precipitaciones y se espera que durante el día de mañana muy probablemente puedan combatirlo ya que el viento va a disminuir la intensidad y eso les va a permitir al Ministerio de Defensa poder justamente poner tres o cuatro aviones hidrantes y poder finalmente extinguirlo durante el día de mañana. Y hablamos de focos de incendio, tenemos que ir al viejo continente porque sobre Grecia, temperaturas extremadamente altas desde el martes pasado, temperaturas que llegaron a 40 grados, condiciones también extremadamente secas y la isla de Rodas es la novedad porque imágenes apocalípticas. Más de 19.000 personas tuvieron que abandonar la isla, 16.000 por tierra y 3.000 por barco, por vía mar debido a que los vuelos se cancelaron completamente, la visibilidad en el aeropuerto de esa isla se encontraba completamente nulo debido a la presencia de humo. No se esperan lluvias y la situación puede agravarse durante esta semana de la mano de temperaturas récord en esa porción de Europa. Y si hablamos de cambio climático, nada mejor que generar conciencia sobre estos temas con un evento inolvidable. ¿Qué fue lo que sucedió? Los invito a ver estas imágenes. En Río de Janeiro se proyectó sobre el Cristo Redentor una imagen que para muchos era desconocida. Es un reloj climático. ¿Qué marca este reloj? Bueno, básicamente el tiempo que nos queda para que empecemos a tomar acciones para que la Tierra no se sobrecaliente. Si este reloj, que por primera vez en su historia, desde 2015, marcó que tenemos menos de seis años para revertir esta situación, eso quiere decir que la temperatura del planeta va a aumentar 1.5 grados más y sería irreversible el daño que generaría el cambio climático. Así que tuvieron esta iniciativa que ya se había dado en Nueva York en el año 2020. Proyectaron este reloj sobre el Cristo Redentor, una movida que genera conciencia y que a la vez va a ser inolvidable. Y después de la pausa, la telaraña de los tipos de cambio. 17 opciones, 17 variables de dólares aquí en el mercado local en la Argentina. Lo vamos a analizar, pero también May nos va a seguir contando otras cuestiones, otras noticias que tienen que ver con el espectáculo, May. ¿Qué pasó con Twitter? Un revuelo hoy en todas las redes sociales. Bueno, yo ya no sé si decirle Twitter o decirle X o X. Bueno, tendremos que esperar qué nos dice Elon Musk, porque claro, todos amanecimos hoy revolucionados con este nuevo video que nos cuenta que Twitter ya no es más Twitter y es X. Este y otros temas cuando nos volvamos a encontrar aquí en Noticias a las 20.30. Según un relevamiento de la consultora LSG, solo en la tercera semana de julio se registró un aumento promedio del 2.3% en el precio de los alimentos. Pero, sin embargo, las uvas en bebidas, azúcar, lácteos y huevos están superando ampliamente este dato de inflación. En las tres primeras semanas de julio lo que notamos es que la inflación acumuló un 4, 4,5% en esas tres semanas y esperamos que termine el mes en torno al 6%, lo que es inflación en alimentos. Lo que vemos que viene aumentando fuerte es lo que es bebidas e infusiones, eso lidera la suba. Estamos hablando de un 10% en las últimas cuatro semanas, eso es lo que acumuló solo bebidas. Marcelo no conoce ese estudio, pero su realidad coincide o supera esos informes. Todo aumenta. Yo vengo todas las semanas a comprar y la diferencia de precio de una semana a otra es verdaderamente notable. A pesar de que busca precio en el mercado de San Nicolás, siente la diferencia cada vez que compra en cantidad. Nosotros tenemos un comedor para gente de la calle y las compras que hacemos son grandes. Entonces, naturalmente, cuando eso se paga al final, son varios miles de pesos de diferencia. Con una deflación de casi el 3%, según la consultora LSG, las frutas son el único rubro que arrastran para abajo del índice general, pero simplemente por un factor estacional. El aumento de la carne de solo el 1%, según este estudio, también ayuda, pero por ahora. Carnes, como es el principal componente, es casi un tercio, al estar aumentando tan poco, eso es lo que te explica la desaceleración. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque producto de la sequía que estamos atravesando, se ofrecieron, se ofrecen mayores cabezas de ganado, pero el tema es que cuando esa sobreoferta que plancha el precio, en algún momento eso se va a revertir. Sabemos que los lácteos, por ejemplo, si bien en la última semana no aumentaron tanto, cuando ves el mes, aumentaron un 7% de los lácteos, al igual que panificados, son los rubros más sensibles. A Daniela tampoco tienen que contarle estos informes. Ella lo vive en su almacén. Estamos teniendo entre un 7 y un 8% mensual de aumento, algunas marcas incluso un poquito más, la leche es lo que más aumentó, los quesos frescos de primera necesidad. Veo muchos cartelitos recién puestos. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste precios? Hoy. Sí, ya te digo, estamos remarcando precios constantemente, lamentablemente. El gobierno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el tema de la deuda, el envío de fondos, pero también la necesidad de contener esta presión sobre el dólar. ¿Qué pasa? Estamos en un escenario en el cual se puede observar una telaraña de tipos de cambio. Allí el ministro Sergio Massa finalmente adelantó que se va a llegar a un acuerdo con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, pero pasamos de 13 tipos de cambio vigentes a 17. Vamos a tratar de entender la complejidad de este escenario y por eso vamos a dialogar con Claudio Losser, economista argentino, que ha sido director del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches. Gracias por sostener este ida y vuelta. Losser, ¿cómo va? ¿Cómo entendemos esto? ¿Hay alguna explicación de 13 a 17 con toda la complejidad del escenario? Bueno, yo no quiero defender de ninguna manera porque el sistema cambiario argentino es, no solo a mi juicio, el peor sistema cambiario en América Latina, de lejos. Ni siquiera Cuba o Venezuela tienen esas cosas. Y en realidad el sistema cambiario argentino tiene como 22. Lo que están haciendo que dicen que pasan de 13 a 17 es de 13 que estaban en este momento. Están simplificándolo. Esto es muy perverso en última instancia. Pero lo que están haciendo es devaluando de una manera indirecta que es realmente el remedio que hace falta para solucionar el problema de cuello de botella que tiene la Argentina, que es en el sector externo. Ya un momento que ya, a pesar de lo que dice la gente de la sequía, ya estamos saliendo de la sequía. Claudio, usted conoce muy bien los pasillos del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay tiempo antes del 13 de agosto, antes de las PASO, para que el acuerdo sea aprobado tanto por el staff como por el directorio o por el board? La respuesta es sí. No es que seguro. Yo, en mi vida profesional en el fondo, ya hace algunos años que no estoy, pero estuve 30 años, las cosas se fueron apurando. Estoy seguro que tienen las cosas bastante escritas, que la Junta Directiva está preparada y que podría llegarse a un acuerdo antes de las PASO. Eso seguro. Pero depende de si se acuerda finalmente entre el staff del fondo y el equipo técnico. Creo que están muy cerca. Hay una cuestión que también nos gustaría saber y tiene que ver con cuánto dinero va a enviar el Fondo Monetario. 4.000 millones más. Y, en todo caso, ¿cuál va a ser la posibilidad que va a tener el gobierno de actuar de una manera más intensa en el mercado, teniendo en cuenta el resultado que se puede dar? Primero en las PASO y luego en la elección presidencial de octubre. ¿Por qué el fondo prestaría a este gobierno y cuánto? Bueno, yo creo que el fondo le va a prestar seguramente lo que le pagó Argentina a fin de junio, más lo que hay que pagar hasta ahora en julio. Eso le va a prestar quizá un poco más debido al efecto, digamos, atrasado de la sequía. El fondo, si no me equivoco, estoy a 50 cuadras, trato de mirar ahí por la ventana a ver si se ve algo, pero el fondo realmente no quiere dar plata para que se la coma el gobierno en dos meses. Porque realmente eso es tirar leña al fuego, porque no sirve para mucho. Lo que el fondo quiere es que se estabilice con mayores exportaciones. Y eso sí puede ayudar en términos de estabilizar. No sé si estoy diciendo claro. Y, Claudio, teniendo en cuenta las medidas que ya conocemos, que ya fueron anunciadas, ¿quién se dio más en la negociación, en su opinión? ¿El gobierno nacional en un contexto electoral o el fondo monetario? Yo creo que los dos. Yo creo que esta es una buena negociación porque ambas partes están descontentas. O sea, los argentinos vamos a decir, cedimos mucho. En el fondo van a decir, ¿cómo prestan en estas condiciones que no se le presta a ningún otro país en forma tan fácil? O sea, yo creo que los dos lados cedieron. Por supuesto, la Argentina va siempre a decir, nosotros somos los que más cedimos. Pero no creo que sea así. O sea, desde un punto de vista técnico, yo le aseguro que los técnicos que hemos estado en el fondo, los analistas económicos van a decir, en realidad es un programa muy favorable a la Argentina. Bueno, Claudio López, le agradecemos muchísimo a este y de vuelta aquí en Noticias a las 20 y 30. Estamos muy tentados de prestarle un telescopio, estando tan cerca a ver qué es lo que pasa con la letra chica del acuerdo. Y si finalmente el jueves vamos a tener algún anuncio más en este sentido. Muchas gracias. Me voy a salir al balcón de mi casa y voy a tratar de mirar a pesar de mis ojos viejos. Bueno, lo esperamos. Esperamos el resultado. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Esta semana de julio viene con bajas temperaturas sobre la región del Río de la Plata y gran parte del territorio nacional. A esta hora la temperatura es de 10 grados, 7 décimas sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero les cuento que sobre el extremo sur del país, temperaturas que llegaron a 20 grados bajo cero en Santa Cruz, parte de Chubut y Tierra del Fuego. Pero se están registrando nevadas intensas en toda la región cordillerana del noroeste de la Patagonia y el aire frío está terminando de cubrir la totalidad del territorio nacional. Acá en Capital Federal la temperatura máxima llegó a 12 grados sin nada más con viento del sudeste. Y atención porque mañana el tiempo lentamente va a empezar a desmejorar y se espera la formación de una zona de baja presión sobre Uruguay que va a dejar lluvias entre la noche de mañana y gran parte del próximo miércoles. A partir del jueves el tiempo va a mejorar y les prometo un lindo fin de semana con temperaturas agradables en toda nuestra región. Bueno, vamos a seguir con más conversaciones, notas y visitas. En piso está Roberto García Moritán, que es precandidato a jefe de gobierno por Republicanos Unidos. Muchas gracias por venir aquí al canal. Gracias por invitarme. Bueno, mira, tenemos muchas preguntas para hacerte acá junto a Leandro, pero, ¿sabés qué? Vamos a empezar con alguna polémica. Repasemos juntos ese spot de campaña que vos propusiste. Vamos. Una de las avenidas que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los tiquetes, protestas y los acampos. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos mucho mejor. ¿De verdad querés volar este edificio histórico que tiene tanto que ver con los porteños, con la historia de la Argentina, con lo que implica repasar cada una de las vivencias que se dieron ahí? De verdad quiero y creo que merecemos vivir mucho mejor. ¿Pero qué tiene que ver el pobre edificio del MOP? Si querés, vamos por partes. ¿O querés que me vaya de lleno al edificio? Yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que la vida de los porteños y de más de un millón de personas que entran a la Ciudad de Buenos Aires por día empiece a tener los servicios que los porteños merecemos. La posibilidad de circular en paz, la posibilidad de vivir tranquilos, la posibilidad de disponer de nuestro tiempo como lo dispongamos, la posibilidad de producir, de educarnos y me parece que... Yo creo que de esto no hay duda que todos los queremos. Leandro, estoy segura que vos también pensás lo mismo. Todos queremos circular. Nosotros además somos periodistas que vamos a buscar las noticias a la calle, así que tenemos un máster hecho en recorrer a pie la Avenida 9 de Julio. Y yo también la he recorrido. No, pero no es con el edificio y en relación a la historia, si querés, de la ciudad para poder tener esta avenida... El problema me parece que está en el otro lado, ¿no?, en el tema de la edición. No, no, que hay problemas, hay un montón de problemas. Ahora, vos hablás de edificios históricos y es verdad que este representa para una proporción importante de la sociedad, tiene algún significado. Pero vos pensás que para tener esta avenida tan ancha y de la que nos sentimos tan orgullosos muchos de los porteños, se tuvieron que derribar 33 manzanas, se tuvieron que derribar muchas historias, muchos edificios históricos. Es más, se derribó una capilla colonial que se llamaba San Nicolás de Bari, que es el lugar donde se hizo por primera vez la bandera nacional. Con lo cual, lo que yo primero creo es que nosotros, y sobre todo los que vamos a conducir en algún momento la ciudad y tomar decisiones importantes, tenemos que pensar qué es lo que queremos y hacia dónde queremos correr la ciudad. Primero, esta es la avenida que conduce y que conecta el norte con el sur de la ciudad. Nosotros hemos hecho estudios econométricos que muestran con mucha claridad que el trayecto del norte al sur es el doble que del sur al norte. Y la explicación está en el efecto de embudo que hace este edificio que corta estos 22 carriles. Y lo que más me preocupa no es el tiempo de productividad que perdemos, lo que queremos transitar, movernos y todo lo que te vine diciendo antes, sino es cómo esto castiga al sur. Esto castiga directamente el sector de la ciudad que más necesita que se llegue con servicios, que se llegue con innovación, que se llegue con desarrollo. Y aparte, me parece, a esta altura de nuestras vidas, con los problemas que tiene la Argentina, que vos haces referencia, que habla seguramente de la inflación, de la pobreza, de la desnutrición infantil, de los problemas de narcotráfico, no podemos entrar en cuestiones tan sensibles como los afectos ideológicos. Los edificios públicos... Espera, discúlpame, vos querés ser jefe de gobierno de la ciudad. Y Buenos Aires, vos lo has detallado acá, tiene una historia muy compleja, que es que aquello que ha sido histórico, que ha sido bello, si querés, que es un imán para el turismo, lo destruye. Entonces, mi idea es, no destruyas lo que es historia. En todo caso, vamos al fondo, que es, terminemos con la pobreza, o démonos una política para los piquetes. Fijémonos por ese lado. Bueno, el primero debate es, nos animamos a pensar, a soñar, y a desarrollar y a proyectar hacia dónde queremos trasladar la ciudad y hacia dónde queremos crecer. No solamente darle de vuelta la cara al río, sino también empezar a pensar una ciudad que se vaya desarrollando ese sur. Me parece que la conectividad para pensar un sur más integrado a lo que son las bondades y los servicios del norte, es importante ponerlo sobre la mesa de discusión. Segundo tema, que me parece que también es un tema no menor, ese edificio que está y que hace efecto de embudo de estos 140 metros, 22 carriles, tiene la pésima idea de tener adentro el Ministerio de Desarrollo Social, que es la cuna de las protestas de los piquetes y los acampes que todos conocemos, que nos generan tanto mal a los porteños. Te diría que incluso rankea por lejos el tema de mayor preocupación a todos los porteños. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con esto es poner sobre la mesa dos cosas. ¿En qué queremos convertir la ciudad de Buenos Aires para los próximos 20, 30, 40 años? Segundo tema, ¿Cómo hacemos para de una vez por todas solucionar este tema de los piquetes que a todos nos tienen tan preocupados? Saliendo de la idea pendular esta de donde siempre caemos en represión más planes, represión más planes, ¿no? Y acá hay un ejercicio que me parece que nosotros tenemos que considerar que es muy interesante. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Ciudad se mudó a la 31. Sí, claro. Y el efecto que generó en la 31 fue realmente muy positivo. Mejoró en infraestructura, mejoró en luminaria, mejoró en seguridad. En frente del Ministerio se pusieron un montón de negocios donde le ha dado un montón de posibilidades dignas de trabajo a un montón de familias de personas que no lo tenían y esa zona creció. ¿No debería estar el Ministerio de Desarrollo Social en un lugar donde pudiera ofrecer un mejor servicio y no la 9 de julio que a los únicos que les queda como son los burócratas de turno? Bueno, tal vez esa sea una alternativa. No se necesita ser peronista para definir y para defender una porción histórica muy importante de la Argentina. Se necesita vivir el ser porteño sin ser pituquitos ni cosa que se le parezca, sino al contrario, poner en valor la historia. Los que vivimos en la zona sur de la ciudad, además sabemos todo lo que acarrea, ese embrollo alrededor y cuánto más nos gustaría hacer la vida, mucho más disfrutable, nos la merecemos. Pero la historia, viste, es otro tema. Te quiero preguntar sobre otro tema, si me permitís. Sí, por favor. Es que estoy viendo hace unos días ya que hay muchos sectores que están señalando que tener una elección convergente, ¿qué es una elección convergente? Vas a elegir en las PASO a tu candidato, a tu candidata a presidente, pero también a tu candidato a jefe de gobierno con un sistema distinto, con una urna por separado, ¿verdad? Sí, es exactamente así. Vos vas a entrar al corto oscuro, vas a estar en la boleta de papel con los distintos candidatos a presidente y después estarán a pasar a un segundo cuarto, no será bien cómo estará estructurado, donde a través del voto electrónico podrás elegir tu candidato a jefe de gobierno. A ver si coincidimos o no. Hay muchos sectores que es como que le están poniendo miedo al asunto, que te están diciendo ahí va a ser terrible, va a ser difícil, va a ser una cosa de locos. ¿Por qué esto? Yo creo que va a ser mucho más fácil todavía que la boleta de papel y ni hablar si querés cortar, boleta y demás. Y me parece que entendiendo que primero es poco ecológico, poco logístico y además requiere de una estructura de gastos que no tiene ningún sentido la boleta de papel por el tema de los robos, fiscalización y todo lo demás. El voto electrónico me parece que es el próximo paso y a donde debería ir y es tan simple como acostumbrarse, como nos hemos acostumbrado todos a la tecnología de a poco y una vez que le superás el miedo es fácil de resolver. Tendrás, me parece, por lo que tengo entendido y por lo que vi del simulador, para votar, boleta completa o corte boleta, si querés boleta completa, apretás el botón y vas a ver las caras de los distintos candidatos donde tendrás que apretar la cara que más te guste o la que quieras acompañar en su proyecto y ahí está emitido el voto. Y en el caso de que quieras partir la boleta, apretás el botón y te da la opción de hacer la combinación que quieras. No puede ser tan complicado, las personas van a tener el tiempo que requieran y que necesiten para entenderlo y estar seguros de la composición que elijan y me parece que realmente la baja de costos merece hacer el ejercicio para ver si funciona con la dinámica que todos queremos. Y además, el recuento, la velocidad, la transparencia, me parece que es un sistema que hay que dar una oportunidad. Roberto, ¿qué te pareció el pituquitos de recoleta de George O'Brien? Me parece que es demagogia pura y aparte, yo le diría poner en función el aparato no es para mandarse tanto a la parte. Acá hay algo que está pasando que me parece que es importante que es que la política no logra enamorar el nivel de participación de la elección de Córdoba demuestra que algo está pasando. ¿Pero contra quién lo dirigió en tu opinión? ¿Contra Juntos por el cambio? Ah, por supuesto. De haber sentido que todos Juntos por el Cambio trató de imponerse sobre una elección que él no quería que participara en gente que no fuera estrictamente de Córdoba. Pero no importa, me parece que esas diferencias no suman. Lo que sí me parece que es importante como mensaje entendiendo que los que están desencantados que no van a votar también no siendo funcionales a los grandes aparatos y si realmente quieren salir de esta lógica del personalismo, del clientelismo y además a pesar de la disilusión y no estar enamorado de ningún candidato vayan a votar por favor los necesitamos. De la única forma de terminar con el populismo de la única forma de terminar con estos sistemas perversos que generan dependencia por las estructuras enormes de los aparatos estatales es yendo a votar y me parece que la única forma de salir adelante. Desde mi punto de vista el voto es el mayor acto cívico o hasta de rebeldía si querés en el momento decidir o respaldás acompañás o te vas a otro sector. Dame una idea para que la gente rompa con este maleficio de no ir a votar. Chaco un índice bajísimo ayer la ciudad de Córdoba también con muy pocos votantes una idea para que el votante diga bueno me convenció no ir a votar es ser funcionales al clientelismo no ir a votar es ser funcionales a los aparatos del Estado a la militancia rentada y toda esa militancia rentada y ese clientelismo lo pagamos los que laburamos lo que invertimos lo que generamos lo que damos laburo lo terminás pagando con tu trabajo por más que no estés encantado del todo y no creas en nadie en particular si lo que estás convencido es que el populismo está acabado como es lo que yo creo me parece que tenés que ir a votar. Bien Roberto García Moritante agradecemos mucho este plumpón esta conversación aquí en Noticias en las 20.30 nos vemos La selección argentina tuvo su debut en el mundial femenino y si bien el resultado no fue auspicioso el rendimiento sí hay que destacar que pese a la derrota por 1 a 0 en este mundial ante el seleccionado de Italia el 2023 fue la verdad que del todo positivo en cuanto al rendimiento porque fue con este preciso resultado de un 20 minutos de juego Fue un partido creo que bastante parejo por momentos ellas tenían el control por momentos nosotras intentábamos jugar creo que una pérdida en la mitad de cancha nuestra y después también mérito de ellas no entran a cabecear fue un partido parejo pero bueno nos vamos con con una sensación amarga porque se nos escapa en los últimos minutos no nos queda otra que levantar cabeza que pensar en el siguiente partido todavía hay posibilidad todavía hay chance así que nada mentalizadas ahora en el próximo partido bueno nos sorprendió a todos Elon Musk cambió el tradicional pajarito azul de twitter por una x bueno contanos a ver una x viste me dejó con muchas inquietudes que representa esto que pasó con esta red social el interrogante no hay que despejar la famosa x vos sabés que a nosotros nos cayó como un baldazo agua fría pero esto es algo que él viene ya hace rato pensando Silvi y la x tampoco es una casualidad vos sabés que spacex es un proyecto de él también tesla x es un producto de él la x en todo Elon Musk porque porque bueno él ya compró además hace mira twitter tiene este año 17 años y él compró el año pasado por 44 mil millones de dólares el dominio x.com que ya en estos días cuando uno ingrese a x.com va a ser redirigido a lo que era twitter por lo pronto la x todavía no aparece en el celular aparece solamente en la versión de escritorio y es uno de los muchos cambios que tiene pensados Elon Musk para la próxima aplicación porque ya no va a ser el mismo twitter va a tener integrados escuchen bien una plataforma de citas una plataforma de comercio electrónico integración con aplicaciones de pedidos de comida un nuevo enfoque en contenidos de audio y video seguidores en lugar de espectadores y se va a poder monetizar el contenido así que todos estos cambios que ya empezó a implementar de a poquito son cambios que él ya tenía pensado hace muchos años cuando empezó este proyecto x vamos a decirle proyecto x bueno ahí lo tenemos Elon Musk hoy cambió el pajarito por la x bueno fíjate que cambios gracias vamos a tenerlos en cuenta una perspectiva nueva como para no perder detalles ya casi nos estamos despidiendo queremos saber qué es lo que va a pasar mañana cuando tengamos que madrugar tempranito con el clima Nacho contanos todo bueno va a empezar a desmejorar el tiempo a partir del día de mañana ahora tenemos una noche bastante tranquila a pesar del viento el cielo se encuentra parcialmente nublado 10 grados 7 décimas marca el termómetro a esta hora nubosidad que paulatinamente va a ir aumentando en el transcurso de esta noche con 10 grados y viento moderado del este sudeste mañana a salir bien abrigados porque vamos a tener mucha nubosidad ya desde temprano 9 grados la temperatura mínima el viento moderado la humedad alta 85% en promedio en esa primera parte del día y a partir de la tarde además del cielo cubierto ese viento va a aumentar la intensidad con una máxima de 14 grados es decir que la baja temperatura se va a combinar con viento bastante fuerte y mucha cobertura nubosa y aproximadamente a partir de la tardecita de la noche hay probabilidad de lloviznas se va a estar desarrollando un centro de baja presión atmosférica sobre la república oriental del uruguay el este de entre ríos y eso nos va a afectar entre la noche de mañana y gran parte del próximo miércoles mañana a la noche entonces lluvias lloviznas 12 grados y el viento del este a 25 kilómetros por hora bueno Nacho vamos a estar preparados por supuesto para poder afrontarlo muchísimas gracias hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad en el país y en el mundo mañana vamos a volver a encontrarnos como siempre a las 20.30 con más noticias aquí en el canal de la ciudad buen descanso vamos a volver a encontrarnos ¡Gracias!